La directora de la secundaria del estado, Turno Vespertino, denuncia la imposición bajo amenazas al querer integrar en su matrícula de aceptados a 67 alumnos de origen desconocido, ya que no presentaron examen ni sacaron ficha en esta institución. Lo único que quiero denunciar es una imposición que le están haciendo bajo amenazas de recibir 66 alumnos que no presentaron examen en mi turno, que no sacaron ficha en mi turno y que sí aparecen en este, o sea, el INEVAL nos aplicó el examen y yo respeté las listas que mandó el INEVAL con los alumnos, pero luego sacan otra lista donde están subrayados ahí algunos alumnos y ahora dicen que los tengo que aceptar porque fueron los que quedaron en mi turno. La titular del Turno Vespertino de esta casa de estudios denuncia que las anomalías aparecen debido a que el INEVAL aplicó el examen de selección correspondiente para pertenecer a esta institución. Además afirma que cuando ellos hacían su propio examen nunca tuvieron problemas. Yo quiero aclarar que todos los años que he estado en la escuela yo he aplicado mi examen de selección y jamás he tenido ningún problema cuando lo hemos hecho privado y he sido transparente porque yo nunca he tenido ningún problema y ahora le agradezco al subsecretario de Educación porque por disciplinarme a las indicaciones que él dijo que solo la escuela secundaria del Estado en sus dos turnos iba a presentar examen, yo me discipliné aún teniendo todo mi material ya listo. A su vez denuncian que el personal de esta institución ha sufrido acoso y secuestro de parte de los padres de familia de estos más de 60 alumnos, quienes a su vez no han dejado de amenazar a la titular de la escuela secundaria. No me han dejado hacer mi trabajo esos 67 padres de familia que exigen. Ya me secuestraron a mí, a todo mi personal, nos encerraron, fueron a comprar cadenas, toda la escuela la rodearon de cadenas y eso es un secuestro. Llamé a la policía y se llamó al 911 para que quede referencias del atropello de que somos objeto sin tener ningún compromiso ni ninguna curia porque me amenazaron que cualquier persona que llegara a la escuela la iban a agarrar, la iban a amarrar hasta que yo les recibiera a sus alumnos. Denuncia también que recibió un oficio de parte de la Secretaría de Educación del Estado en donde le instruyen a recibir a esos alumnos o en caso omiso será sancionada. Ahí también me están amenazando que si yo no acato esa, que me daban 24 horas a partir de recibir el oficio para que yo inscribiera a los alumnos en cuestión y que no debe ser, aquí se le instruye en un término de 24 horas a partir de recibir la presente, de inscribir a todos y a cada uno de los alumnos y alumnas que se encuentran en los listados aceptados del INEVA. Entonces me dieron este documento y yo le dije que no iba a cumplir, le escribí. Escríbalo con su puño y letra, me dijo el licenciado que me dio, es el licenciado Ballinas, es el licenciado supuestamente del jurídico del departamento. Él me llegó a decir que esto era una orden y que yo la tenía que acatar. Porque no es la primera vez que me atropellan. Hace dos años fueron unos padres de familia a quejarse que no querían pagar la cota, que estaba muy alta, organizadas por otra gente que no voy a mencionar ahorita porque no es el tema. Pero también les dijeron que no era obligatoria la cuota. Y yo les pregunto a ustedes si no todas las escuelas oficiales pagan. Con imágenes de Christopher Canter, Eric Chandomí. Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!